hola y bienvenidas de nuevo este su canal yo soy pili hernández la bruñiza mayor y ha vuelto nuestra mesa que rechina así de que si escuchas que rechina ya sabes por qué y otra cosa te presumo mis uñas charan charan ahora me las puse de este color azul en la cámara se ve el azul súper potente no es tan potente pero bueno ya sabes que la cámara nunca capta bien los colores te platico que el día domingo fui a jugar boliche bolos y esta uña sufrió las consecuencias está la del dedo pulgar de la mano derecha sufrió las consecuencias y se me quebró por aquí te voy a poner una foto que le mandé a la chica que me hace las uñas diciéndole que se me había quebrado la uña no pasó nada grave nada más se me quebró aquí esto lo que es el cómo se llama lo largo pues esto que me puso de la uña si te fijas ya las otras estaban súper viejitas me había puesto la base en día en diciembre o sea la uña me la había puesto en diciembre y encima solamente me hacía el refil de la uña y me cambiaba el color esta vez lo quise de este color las uñas vean y con unos corazoncillos por ahí no les quise color negro porque decidí salirme un poquito de lo que me gusta ya saben que me me encantan las uñas en color negro pero bueno sentí esta vez que me las puse súper largas mira pero bueno y modo ya las traemos y estaba guardando con ellas y la verdad es que si puedo he borrado súper poquito te voy a enseñar déjame sacar todo lo que tengo en esta en la de hasta cómo se llama no me acuerdo del nombre se llama stitch alone with me sí stitch alone with me ahí está lo dejé hasta aquí si te fijas esto es lo que abordamos en el último vídeo perdón si se está jalando el teléfono no sé qué pasa lo dejé hasta aquí y no le continué y he bordado en la witchy en la brujita voy aquí en este así que todo un buen avance bueno yo digo verdad ahorita lo que vamos a hacer rellenar todo esto de aquí que es lo de la blusa aquí ya no le pude continuar en este espacio de acá porque el color 779 lo estoy utilizando también acá y como no he terminado de bordar acá pues no puede empezar acá no me gusta tener dos dos agujas enhebradas del mismo color y pues estoy utilizando el dedal este de silicón con las súper tijeras yo no sé por qué por qué se mueve tanto el teléfono a ver así creo que sí bueno este las tijeras estas y pues tengo una bolsita de proyectos de la que la que me regaló ya ni aquí la tengo ando muy pro déjame buscar el gráfico de la witchy oh aquí está santo dios pero oh sí 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 tengo todo el gráfico completo te platico también estoy cenando es jícama lo corté la corté súper delgadita mira ay no no veo la corté súper delgadita para comérmela más rápido y unos pedazos de piña como un poco de jícama y luego agarro un pedazo de piña y siento así como la explosión de sabores en mi en mi boca y ahí pues bueno vamos a empezar a bordar aquí está 37 77 este ya sabes que me lo pongo en este dedo y podemos empezar a bordar y tengo el hilo muy enredado esto es lo que tienes que hacer cada vez que bordas con dos hebras tienes que que desenredar las hebras porque si no te quedan las cruces así como torcidillas así y esto es lo que yo hago las empiezo las empiezo a separar para que este se desenreden si te fijas porque se empiezan como a ir enredando así voy a dejarla el otro de un ladito y pues bueno les platico he andado muy desaparecida ya sé una disculpa pero es que he tenido muchas cosas que hacer muchachas ahí no me están viendo he tenido muchas cosas que hacer entonces como no me acostumbró bien a todo este cambio por eso es que he estado un poquillo desaparecida de aquí me voy a bajar hasta acá para hacer esas cruces de una vez o no las puedo las puedo hacer con esta cuando venga ya nomás bajo aquí una cruz y subo me regreso porque si no aquí tengo que bajar una dos y tres tres puntadas entonces me va a quedar por atrás el hilo muy largo mejor me regreso ya cuando llegue a esta puntada hago estas tres de aquí este y pues sí he estado un poco desaparecida no ha habido los en vivos este tengo que tenido muchas muchas cosas que hacer este cambio de vida ya sabes que todavía me trae un poquillo loquilla la semana pasada nada más subo un video y así entonces he andado muy desaparecida uy va a ser lo mismo voy a tener que bajar dos también listo uy qué pasó aquí te platico que está haciendo un calorón de hecho parecía que iba a llover la verdad es que yo a la última ya no supe si llovió o no me metí a bañar y puse la música súper fuerte entonces yo ya no supe si llovió si no llovió si va a llover más al rato ok este ahorita estaba haciendo un poquillo de aire o la tierra mojada y así es que está haciendo mucho calor demasiado pero bueno esas son otras historias aquí así y luego también ya se va a acabar el mes de abril o sea ay aquí que mire que tenga mira me falta una cruza aquí pero yo no supe ah qué pasó ay se me enredó este ya se va a acabar el mes de abril también qué rápido ya vamos a entrar al mes número 5 what se está yendo los días súper rápido y te platico otra cosa el color ya hablando del gráfico el color este verde que lleva aquí me gustó muchísimo ese verde yo no lo tenía es de los nuevos que compré y me gusta bastante es el número 550 no 581 de DMC está súper bonito me gusta muchísimo me gusta muchísimo el color y me gusta también cómo combina obviamente este las combinaciones que hizo Bárbara Ana en estos gráficos me encantan y luego no sé si te diste cuenta ya sacó diseños nuevos también de soñadoras comentaba Mariviki que que era como una saga grande y la verdad es que sí cada una de ellas tiene su 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 belleza y la verdad es que me encantan no me he querido meter a la página porque ya los vi todos y la verdad es que me gustan muchísimo 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 me gusta mucho los diseños que está sacando ay no puedo bordar ahora no sé qué me pasa ya perdí el toque este tengo también muchos días sin bordar me he estado haciendo muy floja no he encontrado el tiempo para bordar bien este así es de que los ratitos que tengo para bordar los aprovecho muchísimo para para darle una buena ventajada y para no andar ahí papaloteando en otras cosas me pongo a abordar para que se note el el cómo se llama el avance porque luego lo que me pasa es que como que digo está haciendo mucho calor no tengo tiempo tengo que hacer esto y esto y esto y así este te digo que este cambio de rutina este cambio de vida que tuve aún siento que no me acoplo no los tiempos como que todavía no me dan este pero por lo contrario pues estoy muy contenta muy feliz muy todo me encanta esto que estoy viviendo así es de que unas cosas por otras ¿no crees? y luego pues también sabemos que esto es un hobby así es de que bueno pero lo que sí te puedo decir es que ya me voy a poner las pilas otra vez este para seguir subiendo contenido y para no tenerlas abandonadas tanto tiempo lo sé lo siento lo siento lo siento y luego otra cosa he tenido mucho trabajo en la oficina también mucho trabajo con la papelería han habido cambios también en la papelería entonces ay deja ver si esta sigue todavía de una vez voy a hacer estas puntadas porque estas de aquí ya no van completas porque es aquí donde va la calavera me encanta me encanta ahí como lleva su calaverita este esta la voy a poner o no sé porque he estado pensando y ahora que viste la pared como quedó he estado pensando tengo la pared que en este punto está a mi mano derecha así como tengo el teléfono está en la mano a la mano derecha quiero poner todas todas todos los gráficos que son de Bárbara Ana este ya tengo varios tengo las tres soñadoras cuatro cinco con la otra del gato y ¿cuál otra tenemos? Ana la Frida la que dice viva la vida esa también y como te digo quiero este bordar las 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 nuevas que sacó me encantan te digo los diseños se me hacen muy bonitos ya ves ya se me olvidó cómo bordar no te creas es promise nada más que ya sabes que tengo el mer que tengo en medio de mí tengo el tripié este el celular y todo aquí en frente de mí pero bueno y te digo que me están encantando mucho los diseños este se me hacen muy frescos muy coloridos me encanta como que ya pasó el amor que le tenía a Lizzie Kate ya sabes que bordaba mucho de ella y ahora estoy con Bárbara Ana este me encanta muchísimo 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 este me enganchan los colores que le pone y los diferentes diseños me gustan mucho te digo que me engancha este entonces creo que va a ser 2022 de Bárbara Ana el otro ya estaba viendo el video de de que hice de lo que iba a bordar supuestamente yo en ahora 2022 y creo que nada de lo que puse ahí he bordado así es de que lo siento pero si no no he bordado o ni sé ya ni me acuerdo porque los primeros que vi no he bordado ninguno el único o no no es que ya no me acuerdo pero bueno el chiste es que estemos bordando y estemos disfrutando de esto y que estemos coloreando telas con estos hilitos tan bonitos que tenemos y otra cosa este me puse a organizar también otros gráficos de Bárbara Ana que quiero bordar y no me hacen falta hilos así es de que no tengo pretexto para ir a comprar bueno aunque pretexto tengo de nada más ir a comprar pero tú me entiendes así cuando digo necesito comprar este y este y luego ya se me pegan otros 5 o 6 hilos de diferente color a eso me refiero quiero comprarme más de los hilos diamante los otros nada más por tenerlos no porque los ocupe el hilo diamante el plata hubiera estado bien o estaría bien para bordar el otro el del gatito ya ves que lleva en color plata le voy a meter el dmc pero de madeja siento que el que viene en carrucho como que viene más suave no sé pero la otra cosa es que el gráfico lo pide a una sola hebra entonces creo que voy a abordar mucho más fácil a una sola hebra el dmc metálico pero ya ya veremos dijo el ciego entonces pues sí ya ya iremos viendo qué onda ya sabes que tú y yo vamos a hacer prueba y error si no me gusta o no me convence cómo es que se ve este lo cambiamos y listo ¿verdad? y aquí estoy haciendo todas las medias cruces ya sabes que primero hago medias cruces nada más que aquí oh my god ya nos equivocamos sí aquí esta puntada no va changos me voy a tener que regresar sí aquí lleva una esta franjita va de otro color ok no si voy bien una dos tres sí sí voy bien ok sí en donde voy a hacer la disminución es aquí aquí ya ves te digo y es que como se parece el diseño del corazoncito y todo voy a sacarlo de cámara para poderlo enhebrar listo aquí está en este si todavía llevamos bien sí 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 pío ajá aquí me voy a regresar porque si subo todas estas cruces que van hacia este lado me van a quedar al sentido inverso o sea me van a quedar te voy a enseñar si lo sigo me van a quedar así las cruces las medias cruces hacia el sentido inverso y qué quiere decir que cuando me regrese voy a tener que hacer el movimiento de pasar la aguja por debajo de la tela y del hilo para que me queden todas hacia el mismo sentido si te fijas yo cierro la cruz hacia acá hacia como me queda esta entonces si hago eso voy a tener que hacer mucho movimiento y es algo que no estoy dispuesta a hacer entonces lo que hago es me regreso cerramos todo y ya esto lo hago en otra con otra hebra y además esto ya se me va a acabar ya sé es mucho embrollo y a lo mejor tú dices ay para qué pero así te da para que no cruces por la parte de atrás y para que atrás te quede todo en vertical de hecho veo una chica en un grupo no me acuerdo ahorita cuál es que ella en lugar de bordar en vertical o sea que el revés le queda así le queda en horizontal o sea que borda en horizontal voy a intentar hacer eso ay les di un acá con la mano voy a intentar hacer eso para ver si es que puedo y ver ese tipo de revés como es que me queda obviamente tendría que pensar porque en lugar de hacer esto tendría que hacer así tendría que meter la aguja así entonces este nada más lo haría como para ver si lo puedo hacer y ya este para ver como es que me queda el revés te digo que lo haría en un gráfico no tan complicado que no lleve tanto cambio de color nada más lo único que quiero ver es si si puedo hacer el bordar de esa manera y que el revés me quede así este no sé si te mencioné ya pero lo he estado rematando por enfrente así lo meto entre algunas puntaditas si alcancé a agarrar el hilo y ya nomás cortas aquí el exceso ahí aquí y listo ya no se ve por atrás donde remataste ni por adelante si te fijas así es de que todo queda bonito bonito ya nada más voy a sacar hilo ya sabes que nada más agarro las dos hebras que voy a ocupar y lo demás se queda aquí en la madeja antes tenía la la como se dice la la maña o no sé cómo decirle de cortarle los seis cabitos a la madeja y luego ya después hacía un merequetengue se me llegó a juntar una bola de hilo que yo no sabía ni de cuál era cuál ni de qué color era qué ni nada aquí te moví un poquitillo perdón estoy enhebrando la aguja listo y pues sí este ya después no sé si lo vi en algún lado o se me ocurrió la idea la verdad es que ni sé pero así es como lo he hecho siempre listo ya iniciamos ni se va a ver dónde terminamos ni dónde comenzamos así es de que ni te apures y ahora se ve por atrás un poquitito donde iniciamos pero no es algo para mí no es algo que moleste para mí así me gusta todo el detallito de lo que le pone mira este pedazo de blusa lleva esto esta lleva corazoncitos y un poquito aquí la falda este lleva ahí sus sus detallitos listo así ¿qué pasó aquí? se me jaló una hebrita listo así se ve muy rudo pero pues no le pasa nada a la tela listo tú platícame si tienes algún diseñador favorito del momento o si solamente dices me gusta y lo hago aunque no sea de un mismo diseñador sino que tú nada más vas diciendo me gusta este me gusta el otro porque luego he visto que suponiendo los retos de bordar mirabilia si solamente bordan eso o el reto de all four y nada más eso o reto ay perdón se me caían las tijeras o bordar solamente sampler y así yo la verdad es que no creí pero este año se está convirtiendo en el año de bárbarana así es de que la verdad es que no pensé que fuera a suceder eso pero pues bueno y aquí andamos en estas ondas y la verdad es que sí me gustan me gustan los diseños me gustan mucho antes era así puro Lizzy Kate Lizzy Kate Lizzy Kate y luego Verbaco y luego ya este de aquí de allá pero ahora sí como que me he enfocado más en un solo diseñador y ahora con todo este mundo de FlosTube y toda esta comunidad pues he aprendido más vi y aprendí lo que es de las mirabilias la línea que tiene de Nora Corbett los samplers y luego los forest y todo todo ese tipo de marcas y estilos que yo la verdad ni sabía ya sabes que yo era como Patricio Estrella yo vivía debajo de una piedra pensando que nadie hacía videos de YouTube de punto de cross y que yo solamente era una loquilla y que andaba intentando este 2, 4, 5 2, 4 y es que aquí llevo algo mal ok 2, 4, 5 2, 4, 5 ah ya sé ok ay me equivoqué ay no estas puntadas de aquí estas eran de otro color estas y yo las hice todas del mismo color no importa no importa las voy a dejar así ya no voy a deshacer nada obvio ahí va a llevar el toque va a llevar mi toque que ni cuenta me di yo pensé que todas eran del mismo color y ahorita me voy dando cuenta que estas líneas de aquí van de otro color no importa si ustedes no le cuentan a nadie yo no le voy a decir a nadie tampoco que Pili se equivocó por eso se me hacía raro yo decía porque aquí me quedan a mis 5 líneas y el gráfico dice que 4 ya me di cuenta que son 4 de este color y la línea que me queda del otro color por eso es que queda así que no me había dado cuenta pero bueno yo hasta aquí te voy a dejar ya lo único que voy a hacer es terminar la blusita te platico que ya se me va a acabar la memoria del celular por eso es que ya me voy gracias porque me acompañaste espero que te hayan gustado mis uñitas platícame si tienes algún diseñador favorito en este año o en estos meses que llevamos al final te dejo la fotito del tercer encuentro de bordadores organizado por Johnny Stitcher cualquier duda o aclaración en el correo de ella por favor y bueno yo me despido soy Pili Hernández la brujiza mayor no olvides suscribirte en un botoncito rojo que está aquí abajo nos vemos en el próximo video cuídate mucho no olvides dejar tu like y nos vemos para la próxima bye bye